Corabastos se ha preparado de la mejor manera para ser la central de abastos más importante y mejor protegida del país en materia de COVID-19. Múltiples productos han llegado para mantener siempre el plato lleno de cada uno de los colombianos. La COVID-19 cambió la cotidianidad del mundo. Los mercados de abastecimiento no fueron la excepción y cambiaron su forma de funcionamiento a causa del virus. En Colombia está la segunda central de abastos más grande de América Latina, quienes le cerraron el cerco al coronavirus. Estamos cumpliendo con todos los protocolos que nos están exhibiendo de salud pública. Los viajes ya vienen en bolsa, vienen ya todos lavados, todos listos para poderlo vender al consumidor. Damos economía, abastecimiento y donde sustituimos a toda la seguridad alimentaria del país. Con desinfección de espacios abiertos y cerrados, tomas de temperatura y pruebas de testeo rápidas, estos comerciantes buscan convertirse en el mercado de abastecimiento alimentario más seguro de la región latinoamericana. Hacemos primero que todo la desinfección del local en las cortinas y en la entrada. Luego nos tomamos la temperatura. Los productos llegan de los cultivos del campo sellados. Nosotros hacemos transinfección para que los productos lleguen al consumo humano lo más limpio posible. Así es como más de 5.300 locales de alimentos se siguen blindando contra la COVID-19 en Colombia. Quizás ha sido un poco difícil. Es algo que nosotros no estábamos preparados, pero el cual nos ha servido mucho para mejorar la calidad de vida, también se puede decir, porque se cumple con unos protocolos de bioseguridad donde lo que se garantiza es hacer una buena transibilidad en los productos que vienen del campo. Y esta central de abastecimiento nacional cuenta con epidemiólogos, enfermeras y ambulancias, por lo cual se ha posicionado como una de las centrales de abarrotes más seguras de América Latina. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.